Pero alma de cántaro, todavía no te has enterado donde hago mi directo, todavía no, en serio, busca Twitch, buscalo en Google, donde sea, busca dentro de Twitch, busca canal de Noel, también lo tenéis en la descripción de estos vídeos, por si queréis entrar en el enlace directo, y dale a seguir, dale a follow, o como se llame, depende del idioma que él tenga, y así de fácil, si tenéis que registrar es gratis, no pasa nada, así que bueno, nos vemos en Twitch en directo, os dejo con el vídeo, que disfrutéis mucho, vale. No sé, estás pasando cosas muy raras, y bueno, esta es la vuelta de, hostia macho, ¿eso qué es? Un pájaro gigante, madre mía, pero te he visto, esto es cosa más grande, eso me puede comer, me parece que la gente ya se ha empezado a mover, pero el tío está cabreado, y hace sonar un tambor, ahí, ya se ha ido, ya se ha aparecido, vale, ya se ha ido, ya se ha ido, yo creo que ese hombre quedaba mal, mal, malas vibraciones, bueno, eh, tengo aquí este hombre, me alegro de verte, se alegra de verme, y creo que, ¿te importaría negociar? Dice, ¿seguro? ¿qué necesitas? Dice, ¿qué quiere negociar? O mejor, acceda a negociar ante mí, yo la verdad es que, a ver, eh, no sé si vender algo, o no sé, de momento, ya veis que estoy pelado entre el que compré el tractor, y ya que ahora tengo que comprar semillas, y tengo que comprar muchas cosas, de momento, no, no, no voy a hacer nada, voy a, de momento, encargarme de los campos, el último día también me gasté todo en, porque resulta que ahora los materiales de construcción se, se gastan, ¿qué es esta mesa por aquí? ¿qué es esta mesa por aquí? ¿qué es esta mesa también cabreado? No, este no está cabreado, este tiene como de cara a todos los días, o sea, algo raro le pasa, un poco raro la gente aquí, no sé por qué se para aquí, no tengo miedo, la cuestión es que, tenemos cosas que hacer, muchas cosas que hacer, de momento, el tema de la casa, yo creo que nos corre mucho más prisa, el tema de los animales, el otro día creo que cociné, a ver, ya todo, o no, cociné todo, no sé, no me acuerdo, a ver, ¿qué tengo aquí encima? A ver, eh... Vale, después tengo muchas cosas, la verdad, no sé si aquí abajo en el almacén tengo algo, una cosa especial, la cocina no tengo nada, creo que vendí más o menos todo lo de la cocina, eh... aquí tenemos un poco, unos pocos champiñones, que voy a cogerlo, voy a llevarlo encima, ahí, a ver, un poco, cogerlo todo, voy a dar tu inventario, a ver, eh... todo esto, pues no me vale para mucho, la verdad, el tabla de anillo, no sé, lo voy a dejar ahí, porque oye, mientras que no necesito inventario, tampoco veo por qué tengo que dejar las cosas, tengo muchos huevos, encima me refiero, porque podría venderlos, pero no voy a venderlos, voy a seguir haciéndolo del campo, vamos a dedicar el espacio al terreno, porque se nos va a pasar la temporada y tenemos que... terminar los campos, porque ya sé que suelen un cultivo al año, tenemos que aprovecharlo, estoy buscando mi tractor, pero la verdad es que no lo encuentro, en el tractor, que es más rápido, la verdad es que voy a tener que empezar a poner las cosas en su sitio, a ver si veo por aquí, eso puede ser, eso es para cortar las hierbas, creo, pero para cortar las hierbas, esto es, voy a ver un poco en el mapa, a ver si lo podemos ver, a ver aquí, semillero, a ver, máquina de vieja de semillero, a ver aquí, a ver si esto es cultivado, máquina de vieja de grada, esto es, ¿no? voy para acá, vamos para allá, a ver cuando pueda ir renovando la maquinaria, porque ya sabéis que, bueno, es que me hace falta dinero y no tengo, y si había alguna manera de, un consejo para ganar dinero más rápido, eso estaría de puta madre, quiero poner, no sé si, ahí he puesto, a ver si eso dice dinero, que no lo sé, placas solares, en el tejado, quiero poner en el tejado, placas solares, a ver si, a ver si ese es un caro, a ver si ese dinero es, y bueno, si veo que me quedo sin dinero, voy a tener que hacer trabajo, para vecinos, a ver si sería la solución, la pena, madre mía, hay pedazos pájaros ahí aquí, la pena es que, claro, me voy a retrasar en el tema de, y esto, hay un tiempo máximo para hacerlo, a ver dónde está el mapa, el mapa, aquí abajo, digo, el mapa es, la herramienta, aquí atrás, ahora aquí, es que la gravedicto, a ver si la veo, a ver si la veo, a ver si la veo, me deja, me deja aquí atrás, en serio, que no la veo, pues esto ha crecido mucho, aquí está, macho, es que no se ve, a ver, así, pero la puedo coger por aquí, en serio, la habría que coger, ¿no? se ha quedado aquí como raro, ¿no? pero la ves por aquí, aquí lleva el enganche, pues a lo mejor, esto no vale para este tractor, ¿eh? ahora, yo creo que el tractor, bueno, vamos a intentar, ahora de discos, por los dos terrenos, voy a seguramente, a poner, cámaras rápidas, ya sé que este es el capítulo, a lo mejor, al ser más dedicado a granja, que, que eso, a lo mejor hay mucha gente que no le gusta, y ya he quitado de ahí, hostia tú, que no me da cuenta, ¿puedo pasar por ahí? vale, 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 me la saco con la herramienta, perfecto, creo que me ha costado dinero, me ha costado bastante dinero, ya 250, pero bueno, yo me la he ganado mucho, puedo fijarme, ya vamos allá, y voy a decir, esta vez no la cago más, vale, vamos a bajar la grada, ya sin menos me acuerdo, cómo va esto, porque no me acuerdo ya, a ver, esto es la caja de cambio, bajar la máquina, la máquina, vale, no me acuerdo ya, los controles, lo bueno es que con este trastoma, vamos a ir más rápido, que con el otro, voy ahí así, en sentido de circular, que va a ser más rápido, y bueno, pondré música, así que a partir de ahora música, habré hecho un corte también, para quitar las tomas, y, vale, cambió bastante, las escaladas, bueno, ponemos música, a la una, a la dos, y a las tres, y, ¡Suscríbete! 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 Bueno ya hemos terminado Bueno, hemos terminado Creo que esto Está al 99, bueno, no pasa nada No voy a estar buscando para ir el 1% Es falta, porque está terminado Y aquí el 99, está bien Eh... Me ha sido bien visto A ver, pero no tengo linterna, ¿no? No sé si tengo aquí linterna Tampoco Me ha sido bien visto mientras que trabajaba Que me ha salido un cartel Que diría que a partir de ahora Mis paneles solares me van a dar ingresos O sea que más o menos lo que yo estimaba Es así, bueno, sería Un poco contradictorio, ¿no? Que los paneles solares son las que pasen en España, ¿no? Que no den dinero Y bueno, vamos a dormir Porque mi energía Está ya en la En la ruina Así que vamos a dormir Y aquí está mi mujer Oye, ¿mi mujer dónde está esta hora? A ver si me tienes que mosquear, ¿eh? A ver si me estás poniéndome La con la menta ¿Dónde está mi mujer esta hora? ¿Esta mujer dónde está? Bueno, voy a dormir Uy, 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 uy Que me tiene mosqueado, ¿eh? Por cierto, recogí A ver, recogí La huevo y todo eso A ver, en un momento Y a ver si ordeñe la paca Porque si no, los pierdo Y no me gustaría perderla Vale, aquí en un momento No me hice nada ordeñar No me hice nada ordeñar Así que estará ido ya Y lo huevo, a ver Si lo escogí ¿Y dónde estáis, mujer? Ya estoy mosca, ¿eh? Ya estoy mosca Así voy a tener yo más con la menta Que los animales que hay por aquí Bueno, vamos a descansar Ya vendrá Mira, se está durmiendo Pero antes no estaba durmiendo, ¿eh? Yo juraría que cuando yo he venido aquí Yo creo que ha venido y ha entrado por la ventana, ¿eh? No sé, no sé, no sé Hola, cariño Espero que mi amorcillo Este contenta con su vida de casa Y que no tenga otras necesidades de fuera de casa Porque si no Madre mía, la que se va a liar aquí Van a salir los telediarios Con eso lo digo todo Bueno, vamos a ordeñar las vacas Vamos a hacer los trabajos diarios Y ya lo que... Seguramente lo que... Lo que he visto Lo he hecho en cámara rápida Y ya quedaría Pues echar fertilizante Estiércol Que creo que las dos cosas no son necesarias Necesarias, ¿no? O sí No sé Por si acaso voy a echar las dos A ver si me cojo las dos cosas Y lo último sería ya El... El... El sembrado, ¿no? Así que bueno Esto ya está... Cultivado Oye, ve el terreno como diferente Como si tuviera más ovalado No sé No sé si es cosa mía Bueno Aquí tenemos un montón de estiércol Ve que... Ve que se levanta ya Ahí Vamos con la gallina La salvamos Le echamos cuatro piropos Y recogemos huevos Es siempre orgullosa de mí No creo que mucho Porque soy más pobre Que cuando me he conocido Y aquí las mujeres Somos materialistas Querida Buen día, amor Vamos a ver Qué bueno verte, amor ¿Cómo estás? Qué bueno verte, amor ¿Cómo estás? Adoro a nuestras gallinas Ahora hay mucha vida en el gallinero Y los huevos son deliciosos Bueno, porque no has probado No, sí las has probado No digo nada Family friendly Querida Buen día, amor Habría llegado antes Si hubiese sabido Y encontraría una belleza como tú Algo que necesites, amor Voy a trabajar Un buen día Habría llegado antes Si hubiese sabido Que me encontraría Con una belleza como tú Qué agradable oír eso Gracias No echamos pinchitos Porque yo quiero tener hijos Querida Y al momento no me interesa Por el filo No sé qué hacer Era algo especial Aparte vi al perro una vez Y ya no lo he vuelto a ver No tenemos ni perro todavía ¿Hay algo que necesites, amor? No No en este momento Vi una vez por aquí el perro Y ya no lo he vuelto a ver Me voy a trabajar Y tengo un buen día ¿Sabes? Voy a trabajar Tengo un buen día Yo no voy Voy Adiós cielito Aló Beki Bueno A Beki de momento Pues no No le pica No tiene la llamada Esa De la naturaleza Para tener niños La llamada Reproductora No sé si es así Por algo así es Y así que bueno Pues oye Mientras que no le venga Pues yo me tengo Con formar Con tocar otras tetas Y ya Y vamos a ello Vamos a tocar esas tetas Amiga Que no se diga A ver Eh Me tenía que ver Tenía que ver Tenía sexo Antes de Antes de casarme Lo que lo he hecho Lo he hecho al revés A ver La vaca Porque me he casado Y no tengo una vez eso Como La famosa Lo que es famoso Vamos Lo que es famoso Que cuando una vez que te casas No tienes eso Pues todo aquí parece que es más o menos igual La única cera que toco Son las de la estampa A ver Si yo es que estoy machacando la tecla Es que esto es lo que se hace para ordeñar Así que A ver 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 No he pensado De tanto darle Creo que antes se ordeñaba con el ratón Me parece A ver A ver A ver A ver A ver A ver No me acuerdo No me acuerdo No estoy seguro Aquí estamos reconociendo leche Esto es bueno Lo va a hacer Comidas Recetas Y va a venderla Y va a venderla Y va a hacer Procesar también Leche condensada Que la empagan más Si Esto es dinero Esto hay que aprovecharlo Ya que las tenemos Hay que aprovecharlo Vamos a ver como va la nada de comida Creo que va a ir bien Porque le echamos De hecho tenemos un montón Para echarle A ver No me lo dice Eh Va a caer Va a bajar Más de nada 7.000 8.000 kilos Vale 79% Está perfecto Está perfectísimo Bueno pues lo tenemos Ya todo Voy a ver si Puedo poner aquí Andamios Andamios Paneles solares Porque me gustaría seguir Con los paneles solares Pero no sé si tendré más O tendré que comprar más paneles La verdad es que no me acuerdo Eh Estuvimos trayendo el otro día Y creo que no hay Creo que vamos a tener que Arrimenar a comprar Y para comprar Necesito dinero Y como no tengo dinero A ver esto que es Coger metal No Creo que no tengo Así que De momento Vamos a tener que esperar No tengo dinero Así que toca Seguramente trabajar Con los vecinos Eh Tampoco tengo mucho dinero Para arreglar las casas La verdad Así que lo que creo Que lo que vamos a hacer Es un trabajillo Con los vecinos Y ya vamos a terminar El vídeo Porque Ya el resto Supongo que El próximo entrega Me tendré también Un poco de De la tierra De fertilizar Y echarlo a su illa El campo grande Lo voy a terminar yo Por mi cuenta No lo voy a hacer en cámara Y Y bueno Ahí vamos avanzando Por un lado y por otro Porque el tema Es que No da casi dinero tampoco Los paneles solares Aquí no se gana dinero Este juego Aquí es un engaño Vamos Pero grandísimo A ver Lo he dicho Vamos a ver Si hay un trabajillo Por aquí A ver Tenemos un trabajillo Por aquí Aquí tenemos trabajillo Y tenemos parada Por este sitio Parece que sí Una misión de transporte Una misión De cultivar campo Y arear campo A verlo Oye Por lo menos Me dice ¿Qué hemos dicho? Me he montado sin querer A la gasolina Vamos a gastarla El transporte Ahora vamos a hacer Un par de misiones De transporte Porque así más o menos Pollo Yo creo que no es transporte Oye ¿Por qué no me...? Se me ha ido el rato Al actio A ver ¿Qué pasa de ahí? Bueno Vamos a... Ah bueno Para transportar Necesitamos este coche Vamos a llevarlo a este coche Por cierto ¿Cómo le llevo gasolina? 100% Antes de la gasolina Este coche nunca se gastaba Pero yo creo que ya Hoy en día se gastará Ya habrán solucionado Ese error que tanto me gustaba A ver Vamos para acá Vamos a coger Esta misión de transporte A ver Sí Direcciones Ahí A los kilómetros y medio Vamos a hacerlo Muchas veces Transporte también lo he hecho Yendo para allá en autobús Cojo el paquete Me cojo el autobús Y lo llevo Está bien Así más o menos salía bien Y no gastaba gasolina Ni te perdía tanto tiempo Pero bueno Creo que ahora mismo No sé si sale rentable Porque supongo el autobús Ya ahora va a traer dinero A ver Me parece un profesional Haciendo una cosa así Esto no te dice muy bien Por qué carretera Deje de ir a ver Vale Voy a avanzar aquí Estamos A un kilómetro Vamos a ver el mapa Yo sé que aquí No se pueden pisar En los terrenos Vale Tenemos que ir por esta carretera Que viene a la derecha Y luego Intentar pasar por aquí En medio de los terrenos Vale Aquí hay algunas Estas para arreglar Pero hasta que no me digan Que lo arreglen Por si no Luego no me pagan Vale Vamos a ver la misión De transporte Y dónde está ¿Dónde está? Por aquí la gente A ver si la veo Y está Aquí a la izquierda ¿Te van a la casa metida? Ahí Owen y Sasha Hola Buenos días ¿Hay algo que te pueda ayudarte? ¿Hay algo con lo que pueda ayudarte? Porque luego se lo chupan a mi mujer Necesito que alguien se encargue De arar uno de mis campos ¿Lo harías tú? No Arar no Me has engañado Yo quiero transporte Pero no ahora Gracias Pero ahora no Quizás después Aquí hay gente y pico Que se lo queden ellos A ver cuánto me paga Después de transporte Creo que este va a ser De transporte Vea pinta Estoy buscando trabajo Tiene algo para mí No te ve muy bien Estás bien Estoy buscando trabajo Tienes algo para mí Que lleva Que lo lleva Hay algo que necesito De hecho Te importaría llevar el paquete Por mí La droga Mi amigo lo tiene ahora Te planta algo más que girasoles Suena bien Me preocuparé de esto Suena bien Me preocuparé de esto Y es mucho más rápido Revisa el mapa En teoría no dice Lo que tenemos que llevarlo Son kilómetros Son tres kilómetros Tampoco es poco Bueno aquí está Hay una tienda de De Que creo que Mira aquí está El tractor grande Vamos a verlo un momento Aquí está el tractor grande Tiene una pinta tremenda Pero es muy caro La verdad es que Mucho mejor que el que tengo yo Aquí están también Los transportadores Compra Fiegel Aquí Hay remolques Muy chulos Pero muy caros Y a mí Lo que me viene bien de aquí Sería esto Que vale 14.000 Que no es muy caro Dentro de cabe Dentro del precio Las otras cosas Pues no lo veo muy caro Pero claro Necesitamos muchas más cosas Aparte de eso Aquí están estos tokens Que yo tengo En línea de geotrack Y bueno Aquí está la empacadora La corta césped La verdad es que La corta césped Pues Por el momento No creo que la necesite demasiado Y bueno Un montón de cosas Y aquí el pedazo De remolques Creo que esto es Para el Compos ¿No? A ver Puedes Comprar Como decía Tendamillo Puedes usar Vamos A todo momento Se me escapa De las manos Después de me comprar Tractor Voy a necesitar Una vida y media Más jugando Para pagar Algo de eso Aquí a lo mejor Si hubiera Me hubiera convenido Cogerlo a tu Ya estaba llegando Ahí veo ya A mi camello Digo A mi amigo Al amigo Del tío Este El que me ha encargado El paquete El que me ha encargado El paquete No El que me ha pedido Que transporte el paquete A ver Vine por el seguro Aquí está Le pasa sin querer Madre mía La droga Visión actualizada Transporte Wind Revise el mapa Para ponerlo Objetivo actualizado Vale Ahora tenemos Otro viaje Por aquí A ver Tenemos que volver Ahí Tenemos que volver Ay mía Que poco rentable Sale esto ¿No? A ver Supongo que será Para que nos pague No Podemos volver A hacer ya Madre mía Claro Vale Vamos a ver Si me pagan Por lo menos Aquí está el paquete Que pediste Gracias Aquí tienes algo Para ti Una ruina Una ruina Mira lo que tengo 250 Bueno chicos Pues lo dejamos Aquí Espero que se haya gustado A ver si Los próximos capítulos Pueden salir un poco Más dinámicos Pero es que bueno Ya sabéis que esto Es una granja O de la vida En la granja Así que bueno Es lo que es Tenemos que ir despacio Y más que estamos En estado avanzado Con respecto Que ya estoy casado Porque me casé Ya en la anterior temporada Y ahora Estoy buscando A ver si Hay manera de tener hijos Para ver si Mi mujer me deja Tener hijos Porque es que no me dice Yo que estoy Vamos Por mi no es Pues ya os digo Que por mi no es Quiero tener 7 o 8 Y bueno Que lo dejamos por aquí Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Seguramente habéis visto En una pequeña parte Del vídeo Porque Una pequeña parte A mitad del vídeo A lo mejor Porque intentaré dejarlo en la mitad Porque he grabado una hora Y bueno Es que esto Lleva mucho Trabajo grabarlo Y bueno Muchas gracias a todos Por estar aquí viendo el vídeo Espero que os haya gustado Espero vuestros consejos Toda la ayuda Que me podéis dar Y bueno Hasta la próxima Chao